Música 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 La lambada Llorando se cuenta que un día me entrego de amor Llorando se cuenta que un día me entrego de amor Llorando en la hora, recordando el amor Que un día me entrego de amor Llorando en la hora, recordando el amor Que un día me entrego de amor No recuerdo hoy en mi pecho de mi pecho Llorando en la hora, recordando el amor 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 Llorando en la hora, recordando el amor